No desesperanzarse, que también me ha pasado a mí, que por momentos, no sé, llega bastante trabajo, ya luego no llega nada y yo me pregunto, ¿será que ya no me quieren? ¿No funciona mi voz y eso? Y no, realmente es que si uno quiere algo, tiene que seguir buscando y luchar por ello. Entonces no darse a menos, decir no, si me han llamado, es porque algo le hago. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, saludos cordiales, yo soy Carlos Agaón, dándoles la bienvenida a una nueva plática de doblaje. Ya sé que mi voz se escucha extraña, disculpen ustedes, al igual que con la entrevista de Sergio Gutiérrez Cotto, la estamos grabando desde la situación covichosa, ¿no? Vamos saliendo del COVID, entonces nos andamos recuperando, pero el trabajo no puede parar, entonces, mormados, pero grabando entrevista. Y hoy tenemos a nuestro primer invitado desde Costa Rica, que además su voz tiene una particularidad muy, muy padre, porque tiene unos tonos graves muy interesantes para su edad, ya lo van a estar ustedes escuchando. Y creo que se van a compartir opiniones muy importantes en esta charla, así que pues yo le doy la bienvenida a mi tocayo. Carlos Caraballo, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien, Carlos? Este, no, súper, súper contento y emocionado de estar aquí. Eso es todo. Eso, ya nos hacía falta porque nos seguíamos en redes desde hace tiempo, y bueno, ya, qué bueno que se dio la oportunidad de que estés por acá. Oye, y platícanos, este, ¿cuántos años tienes primero? Tengo 19 años, ya el otro año para 20. No manches con esa voz tan profunda que tienes. Igual ahorita que estoy mormado, igual y si te llego a los graves. A ver, aviéntate así un tono gravesón. A ver, no sé cómo, de esta forma. No sé, así grave. No sé. Ok, no, no, definitivamente no lo llego. Yo me encargo de los agudos y tú de los graves, ¿te parece? Me late. Oye, entonces, ¿siempre, toda la vida has tenido este interés en el mundo de la voz o despegó en algún punto? ¿Cómo descubriste que existía el doblaje? Es súper interesante. Yo, yo me di cuenta del doblaje como a los 14, 15 años y fue por un video en YouTube. Yo estaba ahí pasando, este, videos y entonces me encuentro con un video, no me acuerdo de este locutor. Era un canal de un locutor mexicano que es Calvo, siempre se me olvida el nombre. Juan Frese, seguramente. Juan Frese. Ya estuvo aquí en el canal, le mandamos un saludo a Juan. Ah, saludos, entonces. Este, el video de él decía, las voces de tu infancia. Claro. Y entonces yo me quedé pensando, ¿cómo así las voces de mi infancia? Ya cuando puse el video, me di cuenta que los personajes que yo veía, los hacían, los hacían personas. Yo no sé por qué en mi cabeza, y me imagino que le pasa a muchos, asociaba como que ya el personaje tenía una voz y que el personaje hablaba en todos los idiomas del mundo existente. Pero no, ahí me di cuenta de que realmente la voz se la ponen personas. Entonces ahí más o menos me fui interesando poco a poco en el tema. Este, es curioso porque, al menos aquí en mi país, el doblaje como tal no está desarrollado. Entonces yo no tenía como una base aquí para averiguar bien. Entonces siempre veía cosas de actores y actrices mexicanas, chilenas, argentinos, venezolanos, de todo. Entonces básicamente fue por ese video que me di cuenta de lo que era el mundo del doblaje. Oye, entonces en Costa Rica no hay como tal industria del doblaje, o sí la hay pero es muy chiquita, ¿cómo funciona? Para ser franco, o sea, no hay una producción como tal, no han habido proyectos. De momento lo máximo yo creo son como animaciones propias nacionales y radioteatros. Pero doblaje ya con un material que venga de algún otro país que yo conozca, no hay. Yo cuando entré en doblaje, aquí lo máximo que había era una escuela de doblaje. Este, ya ahora hay varias por dicha y también tienen convenios con varios profesores, directores y actores de doblaje de México. Pero de igual forma, solo como escuela, no como un estudio como tal. Ok. Oye, y esta particularidad que tiene tu voz, que son estos tonos graves para la edad que tienes, toda la vida fue así. Yo me acuerdo que mi hermana está un poco en la misma situación que tú. Y entonces cuando era niña la escuchaban hablar y las amigas, las mamás de las amigas de mi hermana le decían ¿Qué está enferma tu hija o así habla? ¿Te pasaba igual o cómo fue el asunto? Bueno, el tema, el tema de la voz, este, fue curioso porque a mí realmente, cuando yo lo noté, fue que me cambió la voz después de una gripe. Este, yo me acuerdo, yo estaba en mi casa, me desperté y tenía un poco la voz grave, lo normal en las mañanas, uno pensaría. Igual mis papás se me quedaron viendo raro, como, oiga, ¿por qué tiene tan gruesa la voz? Y dije, es que estoy enfermo. Ya habían pasado como tres días, igual de la gripe, pero como que yo pensaba que seguía enfermo. Voy al bus para llegar al colegio y ahí me topo a dos amigas con las que siempre me juntaba y se me quedan viendo así como, oye, esa no es tu voz, pareces locutor. Y yo como así. Y ya a partir de eso, igual, llegué a las clases, les decía a los profes, como, no sé, preguntaban algo y yo respondía. Y ellos, oiga, Carlos, esa no es su voz. ¿Qué se comió? Ok, ¿y se te quedó? Y ahí se me quedó. No sé si se me quitará en algún momento, pero ahí se me quedó. ¿Y esa gripe hace cuánto fue? Porque digo, capaz que lo que tienes son bajas las defensas y sigues con gripe. Parece que sí, ningún medicamento me ha servido desde entonces. Guau, no manches, como que eso despertó esta nueva característica de tu voz. Exactamente. Oye, de ahí hubo un momento, despertó al monstruo, es correcto, al bromeo. O sea, es un papucho, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y entonces hubo una convención de doblaje, por lo que estuve escuchando el otro día, que decías, donde estuvo Cristina Hernández, ahí en Costa Rica. ¿Cómo estuvo ese rollo? Exactamente. Te voy a contar, porque es mi inicio, inicio completamente del doblaje. O sea, para que entendas lo que decía, de que me interesaba el doblaje, era como fan, o sea, como que a vos te gusta el cine, no implica que vayas a trabajar en el cine, o si te gusta, no sé, ver series o películas de doctores, no implica que vayas a ser un doctor. Claro. Entonces, yo fui a una convención de anime que se hacía en un lugar aquí en mi país, que es un estadio, el Estadio Nacional se llama. Ahí hacen eventos de anular bandas también. Entonces, en el 2020, antes de que empezara la pandemia, estaba un evento que se llamaba el Matsuri 2020. Yo fui con varios amigos y vi que estaban varios actores de doblaje. Estaba Octavio Rojas, estaba Cristina Hernández y estaba Gabriel Chávez. Entonces, yo desde que supe lo que era el doblaje, pues buscaba a los actores y eso. Y para mí, mi actriz de voz favorita era Cristina Hernández. Ok. Entonces, yo dije, tengo que ir. Cueste lo que cueste, tengo que ir a conocerla. O sea, yo llegué y me acuerdo, había una fila, no era tan larga, eran como 15 personas. Ya luego sí se llenó bastante. Y yo fui ahí, fui, verdad, como fan. A que me firmaran, autografiaran, lo que fuera, una foto. Ahí tengo la foto también en redes sociales. Oye, pausa rapidísimo. ¿Ya tenías la voz así grave cuando fuiste a esta convención? Ya la tenía. Ok, ok. ¿Entonces fuiste? Sí, fue por el 2017, 2018. Ah, ya llovió. Mi voz ya había cambiado. Ok. Entonces, sí, en 2020, este, llego yo. Está ella súper amable. O sea, de las personas más buenas de este mundo, yo creo que Cristina es una de ellas. Yo llegué y nos dio un abrazo a mis amigos y a mí. Nos dijo, hey, se van a tomar foto, les firmo, ¿qué cosa? Y nosotros como, ah, no sé, es un amor de persona. Aquí viene el asunto, lo curioso. Bueno, este, yo llegué, primeramente le dije que muchísimas gracias por formar parte, ¿verdad? De la infancia de uno. Esta actriz se llama Stone para una serie que es mi favorita, se llama Maniac, está en Netflix. Este, yo le dije muchas gracias por hacer que su voz marcara tanto en esa actriz en mí, porque a partir de esa serie, pues ella se convirtió en mi actriz de voz favorita. Pero ahora sí viene, aquí viene lo interesante. Yo le digo todo eso, le pongo, ¿verdad? Para que me firme. Y se me queda viendo raro. Y yo me le quedo viendo. Y de la nada, ella me dice, tu voz no va con tu cuerpo. Y yo me quedo así como, es un alargo, es un insulto en mi mente. ¿Qué tengo que hacer ante esta situación, no? Nunca me había pasado, no me habían capacitado para eso. Entonces, yo llegué y le dije, gracias. Y ella me dijo, ¿alguna vez has hecho locución? ¿Has hecho doblaje? ¿Has hecho algo? Y yo, no, no he hecho nada. Tal vez algún fandom en ese tiempo medio hacía, pero no era tan tan fan de eso. Y entonces llegué y me dice, ¿cuántos años tienes? Y yo en ese momento tenía 16. Y llegué y me repite, tu voz no va con tu cuerpo. Ni con la edad. ¿Qué hago, qué hago? Claro. Sí, ni con la edad. Entonces, anticipar en un proyecto conmigo. Y yo... No, pues un servido. Sí, yo me quedé como, wow, ¿proyecto de qué? Y me dice, de doblaje. Este, me gustaría dirigirte. Y yo así... Yo repito, para ese punto, yo no tenía una preparación formal. No tenía inicios en doblaje. En locución... Mi tío trabaja en publicidad, pero lo único que he hecho de locución lo hice como a los 10 años. Imagínate. Y fue algo como de 5 segundos. Entonces me dijo eso y yo en mi mente saltaba de la emoción. Yo dije, ¿cuándo en la vida pasa esto? Claro. Entonces ya ella me dijo, dame tu contacto, escríbeme y ya luego te doy toda la información. Entonces yo hice eso. Después del evento, ya ahí le había escrito en Instagram el número que ella me había dado. Y ella me dijo dos cosas importantes. Me dijo, yo sé que tú no tienes experiencia, yo te quiero enseñar. Pero para estar en doblaje, primero hay que tomárselo en serio. Esto es una carrera, así me dijo. Y segundo, hay que hacer una inversión. Y está completamente en lo correcto. Porque primeramente yo no tenía equipo de nada. Absolutamente de nada. Ya fue en ese mismo año que gracias a mi tío me armó esta cabina que la he ido renovando poco a poco hasta ya convertirla en lo que soy. Y en los primeros proyectos que yo iba haciendo, ella me iba enseñando. Ella para mí, además de directora, también fue mi maestra y mi madrina en el doblaje. Entonces, también Alma Wilhelm, no sé si la conoces. Ella ahorita creo que vive en Cancún. No sé si está muy activa en doblaje. Ella también fue mi otra madrina. Con ellas dos fui aprendiendo como se diría en la marcha. Mientras iba trabajando, ellas me iban enseñando. Me iban diciendo, no, no, eso no se dice así. Tienes que decirlo con el diafragma. Usa tu resonador, este tal. Y yo iba aprendiendo. Llegó un punto en donde yo ya no estaba trabajando tanto con ellas. Ya estaba conociendo otras directoras. Y yo dije, no, yo tengo que aprender más. Entonces, empecé a tomar cursos. Empecé a tomar cosas de actuación, de doblaje, de locución, de todo. Y fue bonito porque así aprendí un montón de cosas. Conocía muchísima gente. Guau, qué historia. Pues ahora sí que te topaste con la persona correcta en el momento correcto. Además, una de las grandes directoras, Cristina Hernández, desde luego. Y yo creo que ya entendiste algo que es muy importante que entienda. La gente que nos está viendo y que quiere empezar en esto. No es lo mismo ser fan a ser artista de la voz. Y tú que viviste esta transición sobre la marcha, creo que lo pudiste comprobar. Que realmente es una cosa que se tiene que tomar en serio y está cañón. Completamente, sí. O sea, pasar de decir, oh, qué interesante, yo podría hacer eso. A ya estar viendo ahí el material, viendo el texto, ir contra video, hacer el lip sync. Ya es otra cosa completamente diferente. Y la actuación que es súper importante. Obviamente, mis primeros trabajos no es de lo mejor que yo diría. Pero no los niego. Porque gracias a eso aprendí que yo puedo mejorar más. Y tengo que mejorar más cada vez en este medio. Para que, o sea, no solo se escuche bonito, se ve bien. Sino que, en mi opinión, es una falta de respeto al actor que estamos doblando. No hacerlo un trabajo digno de lo que él ya está presentando en pantalla. Así es, y al director también, por supuesto. Creo que es muy sabio eso que dices. No negar esos primeros trabajos. Porque yo creo que en cualquier caso, cualquier actor haya tenido miles de años de experiencia en actuación, haya aprendido sobre la marcha. Los primeros trabajos siempre, pues, van a ser esos pininos, ¿no? De estar practicando, de estar fallando, de darnos ese permiso de que no salga como cuando ya tengamos muchísima más experiencia. Entonces, también esto muestra la evolución que tienen los diferentes artistas. Es como tiene cualquier persona en cualquier profesión, ¿no? Exactamente, sí. O sea, nadie nace aprendido. Como dice la frase, un mar en calma no hace un marinero experto. Es correcto. Muy buena frase para que ustedes, amigos, se lo aprendan. Es normal. Es normal y pasa con todos los talentos. ¿Cuál fue tu proyecto debut? Mi proyecto debut es esta película que se llama La vida de, creo que era, La vida personal de David Copperfield. Está en HBO Max. Es basada, creo que, en un libro de Charles Dickens. Nunca la vi porque en ese tiempo estaba muy apresurado con proyectos de la universidad y creo que no sé si había salido del colegio. Nunca la he visto. Ok. O sea, vi mis fragmentos, pero nunca la llegué a ver completa. Tampoco es que me llamaran tanto la atención, pero solo lo vi por lo que yo había hecho. Y fue bajo la dirección de Cristina. Fue bajo la dirección de Cristina. Ok. Oye, y a partir de ese momento, ¿todos los trabajos que has hecho han sido en tu cabina de manera remota? Todo, absolutamente todo lo que he hecho en doblaje, todo ha sido aquí. Ok. O sea, el debut estamos hablando que fue, ¿qué? ¿En 2019? ¿En 2020? ¿En 2020? ¿En pandemia? Sí, ya en pandemia. Que eso fue lo curioso. Porque Cristina, cuando me dijo que si quería trabajar con ella, y ella me introdujo en una, en un estudio de doblaje que ya tenía una plataforma montada en internet. Claro. O sea, nada más era conectar el micrófono, tener buen internet y ya poder grabar. Ok. Y es que eso, amigos, es muy interesante porque la pandemia, como lo hemos platicado muchas veces con actores y directores, nos obligó a modernizarnos, a aplicar esta tendencia del doblaje remoto y a tener talento de toda América Latina, como es el caso de Carlos, que está desde Costa Rica. Y ahora crear una nueva revolución para la grabación, la grabación remota. Ahora bien, uno de los temas que se habla mucho con talentos fuera de México, con todos en general, ¿no? Pero sobre todo con gente fuera de México, es el tema del acento. Ahora bien, Costa Rica no tiene un acento tan marcado como a lo mejor Venezuela o Argentina, pero me imagino que sí te enfrentaste de repente a este cierto tipo de pronunciación que tienen los ticos. Entonces, ¿cómo fue para ti el proceso de acento neutro? Pues, fue interesante porque al principio, después de esa película, me pusieron documentales. Entonces, no tenía que hacer tanta parte actoral y en donde yo he visto que más error he tenido al principio, era eso, que cuando me pedían que me expresara más, ahí ya se me venía el acento. Entonces, ¿cuál era mi problema al principio? Yo creo que los ticos, ahorita pues estoy hablando normal, botamos mucho hacia abajo las palabras. No sé si lo has estado notando. En mi caso, yo no arrastro la R como harían un montón, que hablan como perro, carro, no ves que ahí la estoy arrastrando. Pero ya después de grabar bastante, bueno, también ahí agradezco mucho a Alma, mi otra directora, porque ella me dio un montón de ejercicios para la dicción. Entonces, ella me decía, tienes que practicar todo el día, todo el rato, cuando puedas, obviamente, pero me decía con un lápiz, hacer el leer muchos trabalenguas y eso me ayudó un montón. Ok. Quiero poner el ejemplo justo hablando de lo que es el doblaje, auténticamente el doblaje latino. Hay una película que además me pareció muy interesante, El monstruo del armario, bajo la dirección de Axel Rodríguez, que ya estuvo con nosotros en el canal, le mando un abrazo. Donde participaste y hay talento, tanto de México como de Costa Rica, en tu caso, gente de Guatemala. ¿Cómo fue esta experiencia? Va a ser súper peligroso. Será súper aterrador. Pero no tanto como para despertar a mamá y a papá. ¿Estás listo? La verdad fue muy buena experiencia. O sea, yo conocí a Axel de una manera muy curiosa. Estaba poniendo a alguien en historias como... Entonces yo vi que él hacía la voz de unos personajes que yo vi en una serie. Entonces la escribí. Y a partir de eso nos hicimos muy buenos amigos. Entonces llegó este proyecto y él me puso este personaje. Y fue realmente una muy grata experiencia. Él sabe cómo sacarle el potencial a las personas. O sea, graba con voces estricto, muy estricto, pero te hace que te metas en el personaje. Yo no sé, es como medio brujo, pero es demasiado bueno. Se le nota, digo, su trabajo habla por sí mismo. Oye, y entonces, ¿cuál es la tirada? O sea, ¿te planeas quedar en Costa Rica? ¿Planeas en algún momento venirte para acá? ¿Has venido ya a conocer cómo funciona el doblaje acá? ¿Cómo está el rollo? Está curiosa la pregunta. Yo he ido a México en dos ocasiones. Una fue... Bueno, las dos fueron para vacacionar, pero medio en las dos pude aprovechar para conocer un poco del doblaje y a la vez no. Es que no tuve tanto tiempo en estas dos ocasiones. La primera vez que yo vine era en casi plena pandemia. Pero fue porque ya teníamos, ¿cómo se dice? Estructurado el viaje. Porque era como después de mi graduación para visitar varias partes. Fuimos a la Ciudad de México, fuimos a, ¿dónde era? A Querétaro, a varias partes que me pareció un país muy bonito. México es excelente. Para ese tiempo, yo había tomado un curso de locución con este actor Víctor Curi. No sé si lo conozcas. Claro, claro, por supuesto. Él fue mi maestro de locución completamente. También nos hicimos muy buenos amigos. Y cuando yo fui a México, en uno de los días que estábamos ahí, aproveché para ir a Cuernavaca, que es donde vive, y me dio un medio tour, tanto en la ciudad como en cosillas de doblaje en Cuernavaca y en su propio estudio. Ahí tuve la oportunidad de grabar mi primer demo de locución con cosillas que uno montaba porque no tenía experiencia laboral como tal. Claro. Y esa fue en la primera ocasión. La segunda fue para un viaje que le hicimos a mi abuelo. En esta segunda ocasión, yo aproveché y para ese tiempo yo conocí a Connie Madera. También talentosísimo, un abrazo a Connie. También yo la considero maestra porque tomé un curso de doblaje con ella y también cuando he estado trabajando con ella, ya siempre me enseña tanto de doblaje como de la vida. O sea, son grandes personas. Así es. En esta segunda ocasión, yo le mandé un mensaje. Le dije, hola Connie, ¿cómo estás? Voy a pasar en México a tal día. No sé si en algún momento podemos conocernos para tomar un café o comer algo. Y ella es súper buena persona. Me dijo, claro. Entonces, ella me mandó, vayamos a comer tacos a este lugar. Y ahí fue donde la conocí. Súper buena gente. Ya hablamos bastante. Ella me habló de su experiencia, cómo inició. Me ha acompañado mi papá. Entonces, también la conoció ahí porque él no es muy... O sea, no es que sea no fan del doblaje, pero no conoce mucho del tema. Claro. Entonces, ahí aprendió también. Y esas fueron las únicas dos ocasiones que fui a México a, como te dije, entre comillas, hacer algo de doblaje. Y si pienso ir o no, pues de momento no. ¿Por qué? Porque yo estoy estudiando otra carrera. O sea, no he estado estudiando doblaje. He trabajado, pero no he estudiado como tal ya una formación universitaria. Yo ahorita estoy estudiando animación digital, que es bastante pesada. Y a mí siempre me ha gustado el cine. Entonces, me gustaría poder ejercer de animador digital, pero como también aprendí del doblaje, me gustaría también. Entonces, ¿cuál es mi idea? Que en algún punto se llegue a hacer tan remoto el doblaje que yo pueda trabajar desde acá. Aunque ahorita no lo estoy viendo tan factible por todo lo que está pasando con el problema de estudios. Eso de los comunicados y demás cosas vaya fuera de nuestro control, ¿no? Sí, entonces la fe y la esperanza es que yo pueda grabar desde aquí, porque también implica una inversión. O sea, ir a México, pagar una residencia, un lugar, una casa, la comida, todo implica. Un gasto importante. Yo digo que tal vez lo haría si tengo bastante ya trabajo estable desde aquí. O sea, irme no preocupándome en si voy a tener trabajo o si voy a pasar en la calle durmiendo, si ya con algo estable principalmente. Es un gran plan, es un gran plan que sí compagina la parte del sueño y la pasión con la parte de verlo de manera aterrizada. Y es que sí, ahorita digamos que el doblaje en cuestión remota está pendiendo de un hilo, digámoslo así, para no dar más detalles de cosas internas. Pero mira, yo honestamente creo que no se van a dar abasto con la cantidad de producción tan grande que hay y las plataformas de streaming y demás. Y eventualmente van a tener que entender que el doblaje remoto llegó para quedarse y va a haber un modelo híbrido como tal. Yo creo que es cuestión de tiempo y de organización como hasta ahorita se están organizando y demás. Entonces ojalá que se pueda. Pero bien, ahorita hay mucha gente que se pregunta, que está muy padre esto de la grabación remota y que cada quien tenga su equipo y pueda grabar como tienes tú tu cabina, como yo que estoy construyendo la mía. Pero también la gente de repente dice, entonces ahora cómo me doy a conocer, no? Si yo estoy empezando de manera remota, si no puedo hacer salas, si no puedo irme a reportar presencialmente, entonces cómo me doy a conocer? Cómo lo haces tú? Tú no estás en el país. Entonces tú ya empezaste en doblaje, pero no estás aquí. Entonces cómo te das a conocer? Qué consejo le darías a los chavos que quieren empezar en esto? Bueno, los consejos uno es que si tienen el dinero y quieren hacer la inversión, porque una es como decíamos verlo desde el fan que tengo un microfonito, voy a grabar cosillas, pero ya viendo la realidad, ocupas un espacio así que esté avalado para grabar doblaje. O sea, no se graba desde cualquier lado. Este son muy específicos algunos estudios y el segundo consejo que yo daría es estudiar doblaje con un director. Así es. Por qué? Porque si uno estudia con un director, el director va a ver el esfuerzo que uno le pone, la la progresión, verdad? Para ya, pues obviamente venir de un nivel muy bajo a ya estar en un avanzado. Este y realmente es que es con los directores que uno se reporta. Entonces si uno puede estudiar con un director, darse a conocer con esa persona, ganarse confianza y ver que que vas aprendiendo y mejorando y ya tenés cierto nivel. Yo creo que ya a partir de eso no le puede preguntar como señor, señora. Si usted cree que yo podría reportarme con usted, ya obviamente, pues ahí tener algo de equipo. Decirle yo tengo un mini estudio, un home estudio de grabación, entonces ya puedo hacer algo. Y pues ahí ya ver con el tiempo. O sea, tampoco, como se dice, no desesperanzarse, que también me ha pasado a mí. Que por momentos, no sé, llega bastante trabajo, ya luego no llega nada. Y yo me pregunto, será que ya no me quieren, no funciona mi voz y eso. Y no, realmente es que si uno quiere algo, tiene que seguir buscando y luchar por ello. Entonces no darse a menos, decir, no, si me han llamado, es porque algo le hago. No soy el mejor del mundo, pero algo le hago. Claro, y te veo ahí, y te veo ahí macheteándole y picando piedra y te veo ahí reportándote en los grupos todas las semanas y dejando tu demo y demás. Y creo que de eso se trata, justamente el estar picando piedra, como lo haces. Ah, y algo súper importante es usar las redes sociales. O sea, parece mentira, pero entre uno más se haga bulla, entre más se haga escuchar, aunque sea, no sé, algo pequeñito, no hay que, ¿cómo se llama? No hay que temerle al éxito, como diría. Claro, claro. Si uno tiene una cosilla pequeñita, algo poco que ha grabado, este, preséntalo, o sea, que no te dé miedo, que no te dé vergüenza. Este, ¿por qué? Porque, de ahí, si te quedas en el mejor no lo envío, mejor no lo hago, no vas a hacer nada al final. Exactamente. Y está bien, como les decimos hace rato, todo el mundo empieza, y los directores también entienden cuando un actor es novato, va empezando, y entonces de repente tiene estas imprecisiones por el mismo tema de la inexperiencia, ¿no? Entonces, se vale, presenten su trabajo, es un gran consejo. Rápidamente, Tocayo, ¿cuál sería tu sueño, tu tirada grande en doblaje? Yo creo que tener un protagónico en una película de miedo, en una película de miedo, o algo raro, así, un personaje que vos digas y decís, ¡Ah, es de esta serie! O sea, que no sea un personaje normal de esos, no sé, a petones de la telenovela, no, no, gracias. A mí uno extraño, un doctor que no tenga un brazo y que hable, que hable como así, no sé. Ok, ok, o sea, todo el mundo te dice, ¡Ah, yo quiero ser el protagónico de Disney! O sea, ahorita que me dijiste un protagónico de terror, yo dije, ok, plot twist. Sí, padre. Sí, me encantaría, a mí es que me encanta que me pongan a hacer cosas nuevas, cosas que yo no sé, que pueda aprender de eso, y pueda mejorarlo a futuro, y seguir, y seguir. Entonces, ¿por qué de terror? Porque en terror, puede ser un monstruo, puede ser, es una persona que la está más posible, eso me encantaría. Ok, gran, gran plot twist, repito. Amigo, muchas gracias por estar aquí, qué gusto platicar contigo, qué bueno que se nos hizo, y que no sea la última vez. Ah, sí, no, y muchísimas gracias a vos por invitarme. Sí, feliz de la vida cuando quieras, esta es tu casa, tanto México como el canal son tu casa, entonces, pues qué padre que haya talento de todas partes de América Latina. ¿Dónde te seguimos? Pueden seguirme en Facebook como Carlos Daniel Carballo Calderón, y en Instagram como carlos.carballo17, todo en minúscula. Excelente, aquí se los dejamos de cualquier manera, amigos, para que vayan y los sigan. Muchísimas gracias por conectarse, pues yo digo que nos vemos la siguiente semana para seguir aprendiendo de doblaje, me da mucho gusto que nos podamos expandir hacia diferentes naciones, ya tenemos gente de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de Estados Unidos, de Canadá, y ahora sumamos también Costa Rica, así que pues bueno, suscríbanse al canal, síganme en Instagram, Twitter y TikTok, ya se la saben, aquí se los dejo de cualquier forma, y nos vemos la próxima semana. Gracias.